Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, y después de contemplar el rostro sereno de nuestro Santo Cristo, en ese santo rosario, en esa oración poderosa que nos dejó su Santísima Madre. Continuamos en el quinto día de la novena al Santo Cristo de la Grita, con amor, con mucha devoción, con mucho gozo en nuestro corazón, para celebrar esa solemnidad. Mañana se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles, ella que está allí junto al Santo Cristo, junto a esa figura tallada. Allí veneramos a Nuestra Señora de los Ángeles y alabamos y bendecimos al Rey de Reyes y Señor de los Ángeles, a ese Cristo amoroso que nos espera a todos nosotros y a esos peregrinos que van allí a buscarlo, a que también los abrace a ellos. Por eso, iniciemos con mucha devoción, con muchos deseos de saber que Él escucha todo lo que le colocamos ya hoy en el quinto día. Todas nuestras angustias, nuestras penas, recordemos que Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y con esta novena, queremos a muchos llegar hasta Ti, Señor, Santo Cristo del rostro sereno, Santo Cristo del amor, de la humildad y sobre todo de la obediencia al Señor, a nuestro Dios, a ese Padre Celestial que con su plan llevó a feliz término a que Tú estés allí, Señor, para todos nosotros, para poder contemplarte. Iniciamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Quinto día de la novena en honor al Santo Cristo de la Grita. La Iglesia proclama la buena noticia del Evangelio. Dios hizo por medio de Jesús entre ustedes milagros prodigiosos y cosas maravillosas. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándolo en la cruz y así llevaron a efecto el plan de Dios, que conoció todo esto de antemano. A Él, Dios lo resucitó y lo libró de los dolores de la muerte, porque de ningún modo podía quedar bajo su dominio. De Él hablaba David en un salmo al decir, Veía continuamente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso, mi corazón se ha alegrado y te alabo muy gozoso. Y hasta mi cuerpo espera la paz, porque no abandonará mi alma al lugar de los muertos, ni permitirás que tu servidor sufra la corrupción. Me has dado a conocer caminos de vida. Me llenas de gozo con tu presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La primera predicación de la iglesia fue la proclamación de la muerte y resurrección de Jesús. Esta profesión de fe la encontramos varias veces en el libro de los hechos de los apóstoles. No podía negarse una verdad tan solemne testimoniada por los evangelios. Jesús de Nazaret pasó por Palestina haciendo el bien y curando a quienes se sentían oprimidos por sus enfermedades y dolencias. Todo ese bien no fue tomado en cuenta por sus enemigos, los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, las clases poderosas de aquel tiempo. A él Dios lo resucitó. Acabamos de afirmar, la muerte no tuvo dominio sobre él. Y la palabra de Dios se fundamenta en un salmo de David, hablando de la liberación de su cuerpo, de la corrupción. El libro que explicamos afirma que no fue él, sino un descendiente suyo que sería libre de ella. Y ese es Jesús de Nazaret. Sobre esta verdad se fundamenta la fe de la iglesia. Y los apóstoles continuadores de la obra de Jesucristo la proclaman por todos los caminos de Galilea, confirmándola hasta con su propia vida. La primitiva iglesia, al escuchar a los apóstoles enseñando esta verdad, Jesucristo muerto y resucitado, les decía, ¿Qué hacemos? Y ellos respondían, Conviértanse y crean en el Evangelio. Alaben a Dios y gocen de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los seguidores de Jesús, que se integraban a la iglesia, fueran mayor cada día. El llamado también es para todos nosotros que estamos peregrinando junto al Santo Cristo de la Grita, a convertirnos, a creer en el Evangelio y a seguirlo a Él. Oración Ayuda, Señor, a tus siervos que meditan el mensaje de los apóstoles de la muerte y resurrección de Cristo. Renueva en nosotros tu obra redentora y consérvanos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gozos al Santo Cristo. Contemplad al Redentor muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor. Decid, fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. De rodillas se lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás. Siendo el juez, señor y dueño de toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo, colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura, inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo, lo sentenció a muerte como un mísero traidor, condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte, viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado. Más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Llevó al cabario por fin. Y a vista del pueblo entero, quedó de sonudo el Cordero. Su fase de rosa y carmín. Perdió su bello color. Y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero, le acostaron los inhumanos. Le barrenaron las manos y los pies. Y clavándolo con golpe fiero, le alzaron con gran furor, quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero. Oh, momento. Cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció y un manto negro lo cubrió. Y en medio de tanto estruendo, murió el Redentor, que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Santo Cristo del rostro sereno. Danos la fe, la esperanza, la caridad, para seguir a tus pies. Dale la fe, la esperanza, a tantos enfermos, a todos los que te suplican por todas sus necesidades. Óyelos, Santo Cristo, en esta santa novena. Óyenos a todos que te suplicamos todo lo que llevamos en nuestro corazón. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.